¿A serio? Si Si Si, 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 ya se reiniciado esto ¿A donde ibas? A ver, esto no... Esto... ¡Hala! ¿Alguien me puede explicar por qué el YouTube no carga? ¡Hala! ¡Hala! ¿Dónde están? Si, si, me vi de una Ah, ya los escuche eh ¿Ya no salen compres en las runas? No se No se Espera, no, espera, me pido tiempo, tiempo, tiempo Si, ya está No te voy a ignorar Está bien A ver, por favor, cárgame, YouTube Se escuchó muy feo, la verdad Está bien, amigo 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 Eh, chicos, el YouTube no me carga Pero creo que está en vivo en YouTube ¿Alguien me puede decir Si el YouTube está en vivo ya? ¿En YouTube? Claro Y en Twitch ¿Por qué no me ha cargado? Que bueno ¿Sabes lo que tiene él? Que se esconde un buen, güey Y ya cuando viene, ya está arriba Que se esconde un chingo Ok, ahí voy Simón, Simón No, tiene bastantes años, la neta Está bien ¿Alto? Algo Ya mira Toma por hace marte No puedo abrirse ¿Alguien? 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 ¡No! A mí no sé qué pedo, güey. Me caigo bien rico, güey. Me está curando aquí todo normal y tranquilo y llega... No me la vi ni nada. No me salgan. Lalo, ¿puedes ver si estoy en directo en Twitch? Que no me sale. ¿Voy a frente? Espérame. Sí, sí, sí. No, pero, o sea, se ve el directo, se ve el directo. Mira, la estoy poniendo para que la escuches. No, madre, no quiero ni nada. Ya, ya me cargó, ya me cargó. ¡A huevo! Pido tiempo, pido tiempo, pido tiempo. ¡Oigan! Aguante. Ya, ya, bájale el volumen, Lalo. Ya lo tengo, gracias. Solo falta el YouTube, que no me carga, ¿por qué? Hola, hola. ¡Cabrón! Güey, eres un ratón, güey. Güey, escucha y se pasa ese ratón, güey. Me va con toda la vida el cabrón, y después... ¿Dónde están ya, güey? Güey, que estoy viendo los de David, güey. Oye, si quieres, baja. Tengo más. ¡Oh! No, no tengo más. Yo voy directamente por el Playboy, que me ha tocado los clarinetes. ¿Quién es el que no tiene skin? Sí tiene skin, pero tiene la skin la que te gusta. ¡Oh! Gracias, chinga. Estaba esperando encerrar, loco. Güey. ¿Me crees si te digo que es un ojo? Sí, te creo, de otro lado. No, sí, no te creo, te creo. Ah, como subes, ¿no, hijo mío? Es que... Es que no tengo más. ¡Venga, te hice un ojo! ¿Qué está? ¿Qué pedo? Se me estaba fugiendo este pedo, eh. ¿Qué pedo? Se me estaba fugiendo este pedo, eh. Ah, ya. Pues con razón. ¿Qué chingito? Neta, güey. Me preocupa, güey. Nos han nacido de ratones, güey. No. No. No, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, playboy, playboy Ay, tú cállate Saludos, Alan ¿Cuándo había escuchado un chingo de misiles, güey? Dije, ¿y esto? Un saludito, Alan Bienvenido a este ¿Qué fue el que me disparó tanto? ¿Dijiste lleno? Ay, ¿qué fue el David? Ven, déjate al perro Uy, uy, uy Ese sí me sudó, ¿eh? David, que me acabas de destrozar la vía, mamón No se cure No, 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 no No, 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 no Voy a pasar a dos ustedes, ¿va? Va No Y ese él, eh Acámatele, acématele No, Lalo, no lo hagas No te voy a tirar, te lo prometo ¿Desde cuándo te dieron? ¿Tiene que tirar con sección de salve? Y me tienes algo guardado Sabes que no tengo No, ¿cómo me dices tú? Ratones, ratones Es que no puedo bajar No tengo material Subir, maser Levanten la mano a quien le cree Yo no Yo si le creo, está conmigo No, Lalo, eres un ratón Ya no tengo material Y me tira Dile a Charan y a Diego Que digo que son unos ratones Dice Alan Aquí estamos a tope con mis directos Muchas gracias, carnal Ya, matenme Tengo las Pero síguete quedando quieto Dice que me salió Dalvi No tengo materiales Se la van a seguir Llegó, ¿por qué lo tiras? ¿Por qué tú me dijiste? Y no se mueren Ay, me sigo vivo ¿Qué pasó, Juan? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? No, no me diste un vuelo Me caí No me hicieron caso Ya sé, viejo Es que son unos ratones ¿Y esto, verdad? Ah, no, pues lo escucho, ¿verdad? Está para LAN Eh, ¿qué me da vuelo de fusil de acerto que no tengo? En serio, no, no le hago nada Este ya me lo... Ah, sí, llegué Ah, no, hasta no es No Vamos a no, las de Skiper Hola Hola, ¿cómo estás? No soy el gacho, no soy el gacho No, no, no ¿Quién era también? ¿Quién era también? ¿Quién era también? ¿Quién era materiales? No tengo materiales, ya No, yo tampoco los puedo agarrar ahorita Yo estoy jugando sin materiales Ah, ¿y no estás siguiendo construcciones? No, estoy subiendo ahorita Es que yo conozco a alguien, a un amigo mío que tira a la... ¿Por qué no te reseteas, Dios santo? ¿Quién tiene menos frío de aquí? Mátame tú, Demian. No tengo vida. ¿Me hago daño? Sí, me hago daño. ¿Más? Mátame, mátame. Mira, Demian, me acabo de romper las piernas, por tonto. Por favor, por favor. Están chidos tus directos, neta. Gracias, viejo. Gracias, Alan. Gracias, gracias. Pero, cabrón, ¿cómo fallas? GG, Demian. ¿Y qué, güey? Estamos buscando darle a estar normal y tranquila. Viejos. Pues es que soy agresivo y me partí las piernas. No, 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 ni balas, ni balas, ni balas. No tengo recargada ningún arma. No tengo material, ni vida, ni armas. Madre mía, ese motor de avión que se escucha ahí. ¡Hinche Demian! ¡No, yo no tengo! ¡No, Demian, me reventaste un buen! ¡Sí, serás yo! No, es Demian. Por favor. Apréndete tu nombre. Apréndete tu nombre, aparte. Algo más que quiero, pero... ¡David, tú dime, tú dime, tú dime, David! ¿Sabes qué es eso? ¿No está? Hola. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Por qué atraviesas? Vale, le doy 65. Toma. Ahí, tómate. No hay nadie arriba, Alex. Venga, 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 venga. ¡Vamos! A empezar de nuevo. A ver, ¿dónde están mis ediciones? Quiero subir... Ah, ya se terminaron mis ediciones aquí, ¿verdad? Pues bajo, no hay problema. ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Qué bonita puerta, ¿no? Quiero editar más rápido, quiero editar más rápido. ¿Viste eso? ¿Qué es porque... ¿Cómo me mata el David? ¿Qué está haciendo en esta vida? Yo estoy corriendo. Porque no tengo materiales. ¡Eperiga, güey! ¡Eperiga! Tengo materiales, yo creo. Ya tampoco tengo materiales. Ahora te voy con ustedes, chicos. Tengo que conseguir materiales y luego voy a reventarlos. Tengo que ser loco, ¿sí? Tengo que ser loco, ¿sí? Tengo que ser loco. Tengo que ser loco. ¿Qué? ¿Ya llegaste bien o por qué te quejaste? No, porque pues La verdad, no sé Nada más porque, para molestarte Solo te estoy chingando ¿Están hasta arriba en serio? Sí Ya no me puedo mover de acá ya Hay algo que sí Que se llama venganza La verdad Pues esta canción, que ponga esa canción Creo que te refieres Mira, hay algo que se llama venganza Dulce venganza No, no mames Tú me lamentaste un momento Porque dos personas me lo hicieron Y pues, la verdad Me da muchas ganas de hacerlo Y me quedé a laquilo Y me quedé a laquilo Y me quedé a laquilo Dice la verdad Pero no, si voy a tirar Este corte cabecé ¿Qué vamos a tirar? ¿A la yesta? ¿A la yesta? ¿A la yesta? Aquí está Esta cosa Listo League of Legends League of Legends Y algo así ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ala? No te entendí nada Ala y esa agresividad Digo Yo he hecho que no se me arreba lo del chingel No, el Demian me acaba de dejar más tocado No, el Demian me acaba de dejar más tocado Me dio un nosco Quien sabe cómo, eh Que buena, eh Demian ¿Cómo que quién sabe cómo? Siendo buena, David Ala No quiero operar con ti Dime que estás operando, David A ver, espera Ahí se va a ver Baja el peli No tengo mate Uy, caí te voy a decir Hola No puedo operar Se la acabo de liar Bien padre Hola ¿Qué se escucha de fondo, Dios? Hola, Diego Atraviesa algo más, por favor Ah, mira que lo dice, ¿no? Hola, Diego Hola Te moviste un poquito a la derecha, eh Porque si no No, 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 no te caes Hola, Demian ¿Cómo? ¿Qué se escucha de fondo, Dios? Y eso No 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 Chicos Charlex Castro Oso Cabrón Chicos No Alfrá Así es eliminé He 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 Entonces Empé 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 Y me da Me da de nuevo La única bala que firma Tírale, que yo salgo Si no, ¿qué quieres que hagas sin materiales? Alta en esta bicho vida Alalalo, ¿eso? Me voy a rascar la nariz y de repente pa Ya no me vuelvo a rascar la nariz en Fortnite Cuando se cuando Fortnite, porque si no, me dan un francazo Alguien llamado XX Voy Playboy Alá, entre los dos ¿Qué es esto? No, no Si, te puedo preguntar Ah, bueno, voy por un drop, ahorita regreso, chicos No mames, los dos, güey, estaba uno de vida ya Bueno, como a 30 Te di unas completas, ahora vi de 88 Alá, y los demás me dieron todo lo demás No, y te di un buen de esos fusilazos, un buen, un buen, un buen No me digas que viene un lejos atrás de mí Vale, ¿y eso? No ¿Te puedes caer, amigo? Ahí está, muchas gracias Alá, eso sí se cambia, eh, la verdad, por un fusil silenciado, madre mía Yo prefiero mil veces el fusil silenciado que la pena venta ¿Cómo? No, yo soy el vengado así como que tú eres pene ¿Sí, verdad? Yo también pensé lo mismo ¿Y eso daño a su espacetazo? ¿Dónde estás? No, no! No puedes disparar ¡No! No puedes disparar ¡No! No puedes disparar ¿Dónde estás? Sí, sí, te lo dijimos Sí, me gusta con Julián ¡Ay, brother! Ah, sí, también es bien mi lenguaje ¿Dónde estás? Ah, estoy de Jalisco ¡Oh, guau! Estás tan bien en inglés En inglés O sea, David, brincaste Y justo... Lo esquivas Pues claramente porque soy un crack ¿Quién es? ¡Cómo no te di, Willy! ¡Sómate, que tengo para dar y regalar! ¡Ah! ¡Que no eres David! Eh, no entiendo ¡Hala! Tranquilo, te protejo Gracias, David Gracias, David Oye, es que no... No puedes poder hacer una actividad Nada en esta vida ¿Qué pedo? ¡Gracias, Diego! ¡Gracias, Diego! ¡Oh, no! ¿A qué hora se termina tu directo? No sé, viejo Como a las 10 Yo creo ¿A qué hora son? Tal vez como a las 10, más o menos ¿Y ahora dónde sale? ¿Dónde está, Diego? ¿Dónde está, Diego? Tíganlo para ese vato ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Al vez! Dispara una vez más, Diego, por favor Listo, hay disparado una vez más Una vez más, por favor No, ya son muchas ¡Diego! Eres un ratón ¿A dónde? Tengo el peor Tengo el rey No hay una detalles ¡Cabrón! ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? Oigan Muchas gracias, eh ¡Hala! Mira, te voy a ignorar completamente ¿Quién fue que me tiene estripado? ¿Entonces tú fuiste Diego? Ah, qué vistoso soy Claro, Carmen Es que me dejaste super bajo y después high y me hice 40 de daño Y me quedé a 60, güey O sea, GTA Es un casco Acaban de llegarme por la espalda, esa no la vi ni venir ¿En serio? No, no escuché eso y que venía todo ¿En serio? ¿Te acusaste? Ah, no manches ¿Por qué me pongo a rechar sin materia? No, no, no Bueno, chicos, bajen, 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 baja, baja Pero baja, Alex Te dije que baje, chingada madre ¿Qué? No, 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 no ¿Qué? Te callaste Yo quiero jugar Ya no tengo como subirme Es que estamos completos Alan, lo siento Pues otra vez te vienes, ¿Va? Yo te invito No, 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 no Eso es todo, gracias Denis Tú serás un ¿Dónde están chicos? Yo soy muerto, creo ¿Y eso? ¿En qué parte del mapa? No dije cómo están ¿Hola? ¿Y esto? ¿Y esas trampas? ¿Y esto que los escucho? ¿Y esto que los escucho? ¿Y esto que los escucho? Ya cállate Lalo Tus gritos me Me excitan, a te creas ¡Listo chicos! ¡Vamooos! ¡Listo chicos! ¡Vamooos! ¡Jeje! ¡Wow! 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 Bueno chicos pues Me sorprendió un chingo que no te moriste Estoy escuchando un carro, la verdad Cuando te di 74 Después Te puse este cabrón La verdad El boy acaba de pensar lo mismo que yo El boy El boy Acaba de pensar lo mismo que yo El boy El boy ¿Todo tanto que puedo jugar más? El boy Lo soy yo también Por favor Cabrón, somos unos putas adictos ¿Qué crees que va a pasar? A ver 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 Jeje Woo Gracias Listo Ahora si ¿Quién se en esa torre? ¿Qué crees? Solo de gente wey No, no mentes Que me congelo las pinzas Uuuu Auuu Buena No, ratones Jeje Estoy congelado, ratones Jeje Hola Eso me da miedo Jeje 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 A la siguiente daza, Alex No te preocupes Jeje 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 Hagamos traba y vámonos en punto ¿Y esto? ¿Vamos? ¿Vamos? Sí, fue alguien Ven Alex, hay que hacer esto más rápido Ven, ven, quédate eso No sé, no vi la hora ¿Y esto? ¿Cómo? ¿Cómo da tanto se ven? Unos 40 minutos Sí Eso, eso, eso Peléense, peléense No, no estoy menso Yo no me voy a pelear ¿Ah no? ¿No estamos menso? No, 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 no Gracias Ok, yo sigo jugando No se preocupen No, ¿qué? ¿Estás volando? Ok, solo falta Alex, a ver quién dura más Alex Yo ahora tengo una fogata, no me chinges, yo soy muerta Sí, 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 sí ¿Y el Demion? ¿Y el Demion cuántas fogatas tiene David? Le... Mi... Mi... Mi comentario ¿Dónde, dónde? ¿No hay hacks? Sí David, juega el torneo de solos para ver cómo está tu nivel ¿Cuántas, cuántas, este... Fogatas tenías, Demion? Ni un... ¡Estaba muerto! Nos vemos en la sala Sí, bueno Vale Vale, a ver si ahorita, ahorita, ahorita Es que no sé, viejo Dice Andrés que juguemos al de competitivos para ver cómo está nuestro nivel competitivo Vale, vale Está bien, nos vemos Ahora te vengo, voy al Benjito Invita a Alex Llega a Sirilega, pues no ¡Hala, no lete! Pero Alex, vay, vay, vay Vale, spancho Vale, spancho Solo les quedan seis minutos Que juguemos la del torneo, dice este... Este Andy ¿Lo vas a jugar? Pues no sé, es que me da hueva Jeje Que no te encuentres un fantasma violador en el baño, chef Este güey Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, me saco ¿Qué va a ser el siguiente en cinco minutos? ¿En cinco minutos? Ahorita están los torneos ¿Quieres jugarlos? Con eso Y ahorita en cinco minutos, ¿qué va a ser? Vale, yo también Entonces Salen, chavos ¿Pero qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser el siguiente? No sé Creo que se acaban No me voy a hacer dudas Ah, bueno ¿Quién sabe? ¿Quieren jugar solo a su rato o...? O sea, yo estoy haciendo por su posición Yo estoy haciendo por su posición David, solo falta cinco minutos Hace una partida y ya Bueno, saben Ya, déjame Güey, sí Me encanta esta skin, eh Pero la siguiente ¿Qué anda? No sé qué es No sé qué es Y mañana empieza el nuevo De nuevo el torneo Vale, vale Vale, vale 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 ¿Por qué se fue este mato? ¿Quién? Creo que yo se tengo que ir Exacto Hice tal cual Dijo Me tengo que ir ¿Y se fue? ¿Y se fue? Debería estudiar para exámenes Pero es divertido verte jugar Ah, gracias Eso es todo, hijo Eso es todo, hijo Eso es todo No estudies Yo también debería estudiar Tengo tres exámenes mañana ¿Qué dice? Solo cuando seas un famoso youtuber No te olvides de mí Claro que no te olvides No te olvides de mí No te olvides de mí No te olvides de mí Yo ¿Ala y esto qué es? Este mía ni yo, viejo Pero dice este... Este hoji ¿Ala y este puto desmadre aquí? Me acaba de caer toda la plebada ¿Qué un tono de francasa? Me dio miedo, güey ¿Por qué no tenía nada? No, adiós ¿Por qué tengo equipo tan rápido? ¿Se muere? Pues porque me tocó Solo una pinche pistolita Y ahí yo es una escopeta Y un francotirador Y yo con otra pistolita Creo que tengo franco O pitero Pero tienes acá Si quieres mejor Que una pistolita pitero Un francotirador Todo pitero, dice Y es el pesado Te reventó un poquito, ¿o no? Nada más Sí, nada más Y tú dolias ni madres Y esa risa toda loca, Jairi Jairi Quedaste en medio Y dices, Andrés ¿Sabes que después de esos cinco minutos que faltan? Uy, eso va a tener un mundo ahí, eh Sí, eh ¿Después de los cinco minutos qué? Se va a poner todo normal Y mañana empieza de nuevo Pero no sé cómo Corresponde poner el acorde correspondiente Un minuto, chicos ¿Entonces van a jugar, no? Imagino Nada Ya nada ¿Jugar qué? Los torneos ¿A qué hora se inició el torneo? Ah, hace dos horas ¿Y en serio esto? ¿Y por qué YouTube no está bien? Digo, ya pasó un chico Es que me moriste chistosa Ay, yeah Es que me llegamos cuando ya no tenía balas de nada Acabo de agarrar un durazno enorme El de squad es en tres días, dice Andrés ¿Y mañana de dos? Supongo No, no, pues ahí están Pregúntales si participaremos a los cuatro Pues claro, ¿no? ¿Los claro, no? Pues claro A ver, eso Venga, ya, chavo Vamos a caer aquí Ya, corre, corre Vamos acá Aquí, no, así Ok Eh, hago también en Twitch y en YouTube Pero ahorita YouTube está caído ¿No está viendo de Facebook? Sí Sí, solo hago en Twitch, en Facebook y en YouTube Güey, esto no me cayó bien Deing bolas ¿Por qué? ¿Qué me bailas? Y acabo de obtener el arma ratón y no tenía materiales ¿Qué me bailas, inútil? ¿Qué me bailas? ¿Pero por qué? Aún no me la juego, yo creo que te van a rematar ¿No? A ver Next teammate Sigo vivo No, no, la van a rematar Se la aspiraron, ¿eh? ¿Tienes arma? Que es otro solitario Deje, vengas allá ¿Vengas para qué? ¿Para qué tantos? No, 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 no Dale, chavo Vayan a pelear Vale, ¿y esa risa? Oigan, no ven el escudo, ¿verdad? ¿Ustedes todavía no lo ven? No, no Que caigamos en la isla flotante Dice Harry Alexis ¿Para qué? ¿Eso no? Dile que sea algo más Pues ya lo escuchó Alá Hay gente a la izquierda, ¿eh? Hay gente a la izquierda, ¿eh? No, por eso es una locura ¿Tienes una venda para mí? Sí Solo una, ¿seguro? Sí, solo una, de hecho Ah, lo vamos Remátalo ¿Puedo? Porque existe una puerta Y la estamos bloqueando Y que gane Sí, sí, sí Tenemos que ganarlos Lugar de los duos Que es en 7 días A ver, a ver, a ver Ahorita les digo Ahorita les digo Ahorita les digo Ahorita les digo Últimamente me siento cuando vine A ver chicos, les explico A ver, ¿ahora qué pasa? Eh, el de duos es en 7 días El de escuadrones es en 3 días Y luego de 7 días Sigue uno en solo Pero solo en Señorío de la Sal Creo Y luego uno en duos O squad En Templo Tomate Así dijo Andrés Ala, está PRC, ¿no? En 3 días Friday Night Fortnite En 7 días Beta Tournament En 11 días Salty Springs Cup En 12 días Tomato Temple Cup ¿Dano? ¿Dano? Ahí está ¿Vos quiero no ver mi escudito tan bonito? No ¿Dano? No Ahí no Sí, en el estrés Sí Bueno, perdóname, ¿no? O pues Ya se lo juro A ver A ver YouTube Carga por favor Carga por favor Carga, carga Carga Por favor Ah, YouTube está de la mierda ahorita ¿Vamos a dónde? ¿A dónde? Es fancien Voy a cambiar mis controles A ver Ya lo cambiaste tú, ¿verdad? ¿Eh? Ya lo cambiaste tú, ¿verdad? No me gustaba Me acostumbré a ir allí ¿Vota? Ajá Vamos Yo se lo voy a cambiar otra vez ¿Sí? Sí Sí Y sí lo veía ¿Qué veías? Ajá Viene en un team Está dice Pero creo que van a la izquierda, creo Ah, no, no, sí viene con nosotros Pero sí, yo voy a la izquierda Yo voy aquí en... ¿Cómo estás en Twitch? David M Eh... Minúsculas, todas y todo junto Minúsculas, todas y todo junto Minúsculas, todas, todas, dice Uh Ay, la, los en serio Están infantiles Ah Hay un coca-rito Yo quiero un coca-rito ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Una escopeta, David? ¿Una escuda? ¿Escopeta, ahí hay una? No se tomen el escudo grande y si lo salí para el escudo grande no se lo pongan Para dar y regalar Y también armas grises Vamos a por la propia que está abajo Yo tengo minis, yo tengo minis ¿Tú no tienes? ¿Dónde? No Ven Toma, tengo uno, eso es uno, salga ¿Y qué van a hacer con el cráter? ¿Qué cráter? El este empieza abajo que ya está despeado Ah, quién sabe Oye, yo no trabajo en Epic Pues yo no te digo las cosas como son, ¿no? Y yo no trabajo en Epic Pues ya vamos a... Pues ya van abajo ¿Ya te he quedado o no? Sí, ya voy contigo, espérenme Que me atrase un poquito ¿Qué es una moto que está aquí? ¿Qué, qué? Ah, sí, tiene una moto ¿Qué está en la moto? 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 esta bajísimo y viene la truquilla vale ya no te ¡Vale a la escopeta! ¡Vale a la escopeta, por favor! ¡Vale a la escopeta! ¡Vale a la escopeta! ¡No, pues no hay dinero! ¡No, no hay dinero! ¡Vale a la escopeta chingada, madre! ¡Vale a la escopeta! ¡Vale a la escopeta! ¡Vale a la escopeta! ¡Vale a la escopeta! ¡Ok! ¡Listo, Jije! ¡Vale a la escopeta! ¡Pero falta uno, no?! ¡Porque seguía! ¡Gracias! ¡No se murieron en sí! ¡Dos completos! ¡Pero av應en un alquil! ¡Ya se me hizo los tres! ¡Ah! ¡A uno le di bastante de vida! pero si aún no sólo le dí dos muchas ya llegué david mejor te miro por aquí vale vale lo encontré era buenísimo no hubiese venido de estar ahí adentro de repente hay algo negro ahí todo loco y yo y esto y acá ahí esta rosa la de cómo se llama la de la granjera la de la vaquera granjera ahora por favor granjera en serio yo también puedo no no ¡Está bien! ¡Está bien! En David le maté a uno Estoy muerto ¡Está bien! 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 ¡Ataque! 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 ¿Quieres atravesar más cosas, hijo mío? ¡Por favor! Era otro team, ¿verdad? Gracias Harry por ese full-up ¿Cuántas ha ganado hasta ahorita? Ninguna Es que estamos jugando por patio de juegos Acabamos de empezar a jugar como se llama Squats Güey, ¿cuántas paredes atravesó? ¡Hijo de puta neta, güey! Va a reiniciar el directo, espérame No, bueno... A un tipo de escopeta de 180 No, no va a reiniciar el directo, eh, espérame ¿Youtube quieres funcionar, por favor? ¿O no te vas a adignar a funcionar, chinga? No No, no se va a adignar a funcionar el güey Venga, chicos, hay que ganar Vale, pero jugamos pues entonces Sí, güey Y Andrés, ¿por qué no viene? No sé No sé, estaba jugando los torneos Está jugando, eh... Calle en la isla, men Eh, enviarlos de nuevo Porque reinicié la página Donde estaba viendo los comentarios para el directo Porque no me estaba yendo bien ¿Ya está? Vamos, vamos, vamos Ahorita caemos en la isla, Javi Ángela Yo te compartí con mis amigos Va, 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 gracias, viejo Se agradece demasiado, la verdad Ah, puto moco Venga, chicos, eh, a ganar Güey, necesito que ustedes vean mi... Mi escudo Si no, no estoy contento Si se puede, gana esta, Simón, güey La voy a ganar Lo prometo Bueno, no lo prometo Porque luego no lo voy a cumplir Y... ¿Me escuchaste? Si Ala, yo lo escucho Un gran momento, que los prometo Yo tampoco Estoy se quedando bien callados Si, usted está bien Ahí está Yo supongo que se ha muerto, ¿vale? Si se... 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 No te mueras, Lalo Tenemos que ganar estas No te mueras, Lalo Acá llorándose en mi casa, increíble ¿Ya está mi equipo? Bueno, me están cayendo un chingo en mi casa Ahí está, David Ahí está, David ¿Cómo? Ah... ¿Por qué no se pone a aplaudir? Pues se calaron frente de mí A ver, que le digas a Lalo que si quiere cambiar sus controles que pruebe los míos Que me van bastante bien y que se acomoda fácil A ver, te le digo ¿Ya? ¿A qué hora? ¿A qué hora estás? Tú puedes... Eh... Dijo que acabará como a las 10 Es... Normalmente se empieza a las 7 Y termina como a las 10 Que por cierto, aquí era el son... Falta un 9 No, 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 40 No, no, 40 No, 40 No, 40 ¿Cuándo es? No sé dónde fue el diablo No sé... Ya lo invité y no... No suene Por eso no le dudo Creo que lo regañaron, creo, 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 creo No, porque me invitó Ah, ¿te invitó? Ajá A ver, me une y te invito Demian Demian Es que no se escucha a él Demian Pasó algo aquí A ver, que salga otra vez, ácalo O salte, Demian Vale, si nos escuchas No No, no se escucha Un emoticón que le diga afuera Este... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Tombstone Salte, jeje A ver, es que... Estoy sorprendido de esos pezones Te doy una más, porque me caíste bien Alá Dile, Alex Ah sí, ya eso, perdón, perdón Tranquilo, no me grites pues Este... Dile, Lalo, dice Houdi Que, eh... Si se quiere cambiar de control es que pruebes los suyos Que le van bastante bien Y que la acomodan fácilmente Hola, Demian, creo que ya se te escucha, ¿no? Demian Habla porque si no me rompes el corazón Demian 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 No se escucha muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Me voy a dormir ¿Ya qué? Vamos que esto Empiece Dale, ya, ya Vamos a ganar Y esos gemidos, madre mía, madre mía Madre mía, Willyrex Me está yendo un poquito a lado, chicos Vale, yo acabo de poner, de restablecer Tu configuración Sí Oye, odio lo Y no escuchamos a Demian Y creo que él no nos escucha a nosotros Ya sé De hecho, no se acaba de tirar De hecho Oye, ¿es la casa de allá atrás? ¿Ya lo viste? Sí ¿No lo has visto? No Juega el Injustice 2, chef No tengo el Injustice 2, viejo Si no fuera de broma, si no jugaría Pero no lo tengo Claro, ven acá Hay pistolas y escopeta Uno está muerto Uno va Uy, lo voy a cambiar otra vez ¿Me permites, por favor? No No sé por qué no se puede Te permito No 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 ¿Cómo 6 las notas en los propietarios esta del otro lado donde estás como agente de desmeidas un poquito pero acaba de matar a dos ok si lo estás matando a mí tengo gente ¿dónde está? aquí, aquí conmigo no lo veo está aquí al lado de mi derecha Marta toma ahhh puto moco que buena eh, felicito a todos como que tu micrófono tiene un falso porque... como que se te va la voz y se escucha huecamen ¿neta? no mi micrófono no debe tener un falso no como luego el checo viejo luego lo checo viejo no, no es un falso ya sé por qué es es que este para no molestarlos por decirlo así porque como estoy con el moco ahorita este... me lo alejo no oye David yo solo digo que estamos solo así mira David no está ¿dónde? ala no están guardando no 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 es que juega un chingo ese wey eh no ¿de qué dices? porque ahorita si está jugando un chingo wey y desde la anterior temporada wey si se vicio bien machín wey tiene un poco la verdad vamos de punto ya no? ¿llegar lejos? no sé pero tenemos el tornado ah si es cierto así que nos podemos dar un poquito lujo ah vamos a ponerla ganar para que tus fieles volvían aparte como suma todo se quita más tranqui alex sigue pensándose por los huevos mis controles jaja que... que... no es que chicas Andres se llama por tener un buen un buen un buen un buen a esta pero un buen que como yo tengo la paz o sea la de... la de Touche con la que es Belaxlo para evitar pues este... es un gran puntazo aparte ahorita mismo traté de cambiarla al círculo otra vez porque había visto un video donde wey decía que otra vez tenía el... el... ¿cómo se llama ese? que ya no había retroceso o sea ya no había delay al evitar entonces le dije no pues cada vez esta chingón ¿no? viste wey lo cambio ahorita y se me puso la... la barra de f... yo no voy a esperar eso eso es rápido yo quiero rapidez a mi... a veces este... se me va más lento por el... puto lag wey se medita más lento wey ya venos vámonos vános la la se me acaba de escatar tranquilo vamos al punto cerrada de la derecha es que fue por un subfosil este ah, el Demian esta jugando eso Demian le voy a marcar donde el marco supongo que dijo que ahi para que nos vayamos vamos con él vamos vale espérame deja recolecto tantito de material escucho disparos está justo a mi izquierda no, no se me estoy yendo, me estoy yendo estoy yendo, yo estoy yendo voy a subir a la montaña si quieres ir voy a subir a la montaña entonces tiene uno lleva tres de veinticuatro bueno lleva uno de veintiocho mira los tuyos son nuevos Tengo uno, ya lo mate Si, me acabo de lanzar un buen Uno abajo, otra vez Alá, puto envidia, güey Me cagas, neta Alá, y los putos mocos, güey No, no, gracias, güey Gracias, güey No, güey Me dejaste vendidísimo, güey Bueno, no vendío ¿Tienes vendas? ¿Tienes minis? No Ah, no, sí, ya, ya Acabas de se encontrar Dale, se capeta, por favor, dame No tengo muchas, eh Tengo cinco para ti Ah, hay gente que andas enfrente ¿Quieres ir? Eh, no sé, no tengo materiales Vamos con Demian Uf, me tienta mucho, te lo comento Vamos con Demian Güey, les hice muchísimo daño Pero muchísimo Pero muchísimo A los tuyos A uno sí daba bastante comida, eh ¿Cuál te gusta más, la escopeta de corredera o la táctica de corredera? A los otros sí le dices bastante, eh Pero también les habían dado tres balas de 25 A la, a la negra Le di, este, tres balas de 25 A la, a la última que mataste tú Le di dos de 25 Estás peleando, ¿verdad? ¿Mandas? Disparaste, ¿verdad? No, no, estoy temblando Qué buena, chum, gracias Ah, no, ya, ya estaba Jeje ¿Cuántas funciones? ¿Echo? ¿Ya o no? O nueve Siete Madre mía, Diego Mala, me asustó, eh No, creo que era una escopeta Me he cortado azul Pero no ¿Lalo? Mande, 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 mande Es que te escuchaba muy bien Ya dediqué Ahora, Lalo ¿Ya no puedo hablar también? ¿O qué he chocado? No, no, no Estoy violado Ahorita dé la Demian que reinicie su juego A ver si funciona ¿Para arriba? ¿Para arriba? Uno le di bastante ¿Cómo me morí? Toma ¿Cómo me morí? Uno se cayó abajo Ah, qué asco Tenía un chingo de vida Falta uno Uno está tirado ahí abajo La osita está baja de vida Porque esa se cayó Pero solo por caída, ¿eh? ¿Quién sabe si tenga vida? Qué buena Qué buena, Demián Voy a zonarme los moquitos Te mató, ¿verdad? No, 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 ¿verdad? No, 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 no Estoy sola También no Más Me 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 A ¿Qué acabo de encontrar aquí? He vuelto, he vuelto Adiós, Javi Escucho, fuerte y claro, fuerte y claro Madre mía, un DAT Josh Madre mía, un DAT Josh salvaje Claro Vengo de una estobas Para pedirte un autógrafo Vale Vale, Javi Está más chido el de serpenteo Me gusta un buen serpenteo El Xenny va a 63 Sí, sí, ya lo vi A mí me gusta el de flamenco A mí me gusta A mí me gusta Oye, oye Morales, ¿tú ves el escudo de caballero negro? Sí ¿Sí? Ah, no, el Dino No lo ves, no lo ves, no lo ves, no lo ves No, te veo la mochila La del soldado Rey Meg ¿Qué sueñas con los angelitos? Exactamente, sueño con los angelitos, carnal Gracias Gracias No te hablo a ti, no lo ves ¿Ah, si lo escuchan bien y no escuchan el helicóptero? No, no te escuchamos el helicóptero Ah, bueno, sí puso Pero... Eh, yo no No te aguantas entonces No, eso por los audífonos Aaaaah Por los audífonos ¿Qué audífonos tienes? Ah, ni idea No me acuerdo de la marca Pero escucho Escucho chido Por los audífonos Oye, no, oye, no Aaaaah ¿A mí me fue primero de la sacanación? Ah, ya fui a ver la... la humed de... De díctas Oh, yo vi una película de Venom ¿Sí está chida? Oh, sí me gustó a mí un buen... Y tú Morales, te prometo, te prometo, te prometo morales por vos Ah, sí Ahora sí, la, ahora sí, dime Que acaba de ver la película de... ¿Y si está chida, pues? Venom Decí, ¿no? Decí, ¿no? Decí, ¿no? Cuide de tomar una arma para mí Tengo unas duales Tengo unas duales Toma, tengo unas duales Tenta acá en frente Tenta enfrente Tenta, enfrente Tenta, enfrente Wow, wow Espérate, soy la podadora Aquí con la... ¿Cómo se llama? Están en... ¿Eh, eh, chicos? Espérate, espérate No estoy viendo por ellos ¿Cómo se llama? La... La que tenía la calavera Este... Sí Está una baja de vida y me da mucho Oh, chicos, me están dando un chingo Están en el árbol Están balancó La llama está una de vida, ¿eh? Literal, se los mata Oh, hola, ¿está bien esta bala? Y me la roba No, no está uno Esa es dos llamas, perdón Mira, solo son dos, creo Son una llama Y el que está en el árbol Y la llama está abajito Te voy a volver a subir, creo ¿Y eso? Le di un buen Lo tengo acá, chicos El último, el último, el último Faltan dos, faltan dos Un ataque es donde estoy yo Ah, lo revivió Qué asco Trita de vidas Tres de vidas Tres de vidas Tres de vidas Hola Podemos tener Para tener tanta mala suerte Eh, pues mala suerte Lo hemos hecho Pues no sé Pero, pues, quién sabe Pero Rodo, no tengo apuntes de química Me los pasan bien No tengo ninguna apunta de química No, pero yo no estoy a mi pedo Dicen en los comentarios Que le metes la madre a Rodo Ajá Que te avienta la madre ¿O qué, Morales? Perdón A Rodo Eh, que dice Rematen a los que tiren Ya cae de temora, les dice Dice rado que ya te calles Sí, lo hace Juan Oscar Pero no me gusta hacer tanto eso A veces si es necesario Cuando hacemos un torneo Cuando hacemos un torneo De vidrio Si los rematábamos Ajá Ahora mi contrario Es de color rosa Qué loco Ah, perrísimo, eh Guau, guau Guau, mi mouse acaba de cambiar de color De color azul Este vato El mío se cambia de verde A verde agua A verde azul A azul A morado A rosa Amarillo A verde Pero un resto A mi casa Ahorita entro a Alex 4 Vale Rodo Ahorita viene tu bebé Rodo para acá Me gusta Alex Que si ya se lo cambió No se lo ha cambiado O si Alex No, no, no Oh fuck Sale Yo no tengo arma Si alguien decide A ver si de por ti Sería muy agradecido Oh fuck no Que pasó Qué malo Qué malo Ay Te dio una convulsión por lo malo que era el tipo Pero es que ese no fue el que me mató Me mató otro porque fue una entrega de arma Tengo algún people en mi casa Oh Ahí hay uno No me lo creo ¿Dónde están? David Ayúdame Voy ¿Dónde está? No Me comí una trampa Que ya Que se me olvidó Que estaba ¿Dónde está? En el baño Ah Tengo escudo Y mini escudo ¿Quién es el manco con la compu HP? Victor ¿Es un propietario? Si, si, si Vale Ahí les van Ahí les van Ahí les van Ahí les van Estos pueden Máquinas Veras Jefes Tifones Crack Número uno Ah Esos ya no Ya no meten miedo Malditos Irrespetuosos Ya no te van a matar Ay no me dejan construir No cabrón ¿Cuánto? Ale Y los matas Eso no me quiero Qué buena es Qué asco Ya no tenía nada Ahí voy a poner música A ver Wey Viste que le di 24 de cerca No lo vi Estaba tirado Le di un poco de cáncer 24 Me quiero comprar a la dama roja Pues vas I don't know ¿Me la compro? Por lo que nosotros Pidamos de música De poner la música Ok La pongo Pero no le suban Al volumen Cabrón O sea Neta No le vayan A subir al volumen Ya lo voy a poner Ya está Ya está puesto ¿Vale? Ahora sí No le suban Wey Qué asco 24 Le di de cerca Lo acabo de ver Pero bueno La venganza De los caídos La verdad es Aparte remata La rata esta Y le estaba disparando Sí lo vi Lo vi Le di Y le di 30 30 Y Es que creo que Rematamos a sus compañeros No Ellos no eran Eran otros Esos vatos Ah sí Porque se morían Yo digo que eran otros Porque nos llegaron No sí Porque se morían Estas Sí 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 Ajá Sí no tenía razón Para arrematármelo Así como la hizo No Pero como si tuviera No sé No sé Sida Pero por este inventario Está abajo Sida Si viene Si viene gente Voy a poner Tema Trampa Acá Acá Bajo Hay un Bili Y eso Agárrate Tengo un escudo grande Por Use Tengo dos escudos Grandes para esto Tengo un escudo grande Escudo Escuda Cae Ah Ah tú ya tienes Tómate un escudo grande Lalo ya me dio este Morales Gracias No llegó nadie ¿Verdad? No Al parecer Vamos Tengo Tengo que salir de aquí Vamos Si le das al espacio Rompe esta pared No Pero yo quería salir Este bien ¿A poco sí? Sí Me llevo tres minis Yo llevo uno ¿Pero si quieren llevar dos escudos grandes? Yo 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 los llevo Ah No me lo tomeo Aquí hay un escudo grande Por eso yo lo llevo Yo lo llevo Sí Pero Estaba pensando en otra cosa ¿Puedes llevar minis? Yo sí Voy por el plus Están en las retas sinceramente ¿Quién es? Yo estoy en las retas Ah ¿Me van a sanar los minis? Yo los traigo Aquí hay un grande Yo llevo grandes Yo llevo grandes ¿Cuál es? Estaba en la hamburguesa ¿No Lalo? No Ahora está en el parque En esta cosa No Esa la torre Le encontré Central eléctrica Lalo Central eléctrica Ah Un bidot Maldito ese Mal Ya traigo un sorbete Uno grande Y ahora un bidot Eh Si quieres dame una de esas cosas Para que puedas llevar más cosas Si quieres ¿El sorbete o los grandes? Es como que tú quieras El sorbete Si mal Si mal Si mal Ratón Mi carro Pues aquí en la carretera Te viajo El sorbete Ah El carácter rompe todo ¿Eh? Vámonos 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 ¿Vámonos? 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 Vale, vale, vale Es que perdón Ven, me fui No, 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 no Es fantasma No es fantasma No es fantasma, chicos No es fantasma, chicos No es fantasma, chicos No es fantasma, chicos Ahí está la casa grande Le lleno Ah, gracias que sí Creo que sí 373 ping Ah, qué bueno este sniper Pero todavía es, ¿no? ¿No, Chorat? Sí David Me da un poco lag, Lalo Sí, tranquilo No, no, no 360, no escupe Loco Ay, perra Ah, sí Ah, no me creo ¿Voy a ponerse abajo? Sí, güey Ah, sí ¿En qué posición? Eh, viene por mí Ya, metenle un francazo, Choran No sepa quién mande Lleva como 3 de 33 No, puta Ah, me acabo de liar Completamente Corre Tengo sorbete, viejo Ven, ven, ven Eso es tranquilo Ah, su de reversa, Choran Ah, su, qué conductor Jajaja A mí no estoy dolando atrás, David Toma, Lalo Yo creo que voy a salvar Y ahorita conseguimos vendas Solo préstame balas de M4 No, no te vayas Toma, te veo tantito No, no se vayan Ah, está sumiendo la botana de la disquero Pero no hay que ir ¿Tienes balas de copeta? Eh, sí Bien, mi fuerza Oh, pues Ah, lo puedo romper ¿Y esto? ¿Hala? ¿Tengo un impulso? ¿Impulso? ¿Cuántas las estaciones faltan? ¿Estaciones? Vamos al punto Voy a pasar por conductos Para ver si hay vendas Que encuentro para ti Es más, me voy a quitar el fantasma En la zona Al fin No vas balas Hay que ver vendas Abajo, abajo a la izquierda No, a tu derecho Corre, que viene el punto Dale, corre, corre, corre Dejas el carro, ¿verdad, Totty? Sí, güey ¿Cuántos puntos conseguiste en el torneo, David? ¿Cuál? ¿Los de ahorita? No, bueno, no jugué ¿De tu puta? ¿Tú sí? Yo, cuatro nada más ¿Cuatro? Ajá ¿Cómo? ¿O sea, puntos o wins? Puntos ¿Cómo se hacen los puntos? Eh, por cada tres kills Haces un punto Por cada top 10 Hola, Sammy, ¿cómo estamos? Es un punto Por cada top 3 Es otro punto Y por una win Ya es otro punto ¿Cuánto es, perdón? Eh, otro punto ¿Por una win? Como si te haces muchas kills Como unas, no sé, 15 Que ya es una accederación Y ganas Te llevas como 9 puntos más o menos Y necesitas ¿Son muy buenos? ¿Josh? No Bien, bien, bien Gracias, gracias, gracias ¿A qué? ¿O sea, dirías que son normales? Más o menos Al final sí es cuando se pone ya intensito Si tienes ¡Vente a la izquierda, David! Vete conmigo ¡Vete conmigo! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Pam, pam, pam, pam! ¿Qué? ¡Oh, chaval! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Perdón, yo te lo rompí Porque quieres matar a otro lado Estoy luchando contigo Estoy luchando, estoy luchando ¿Dónde está? No, David, tu debilidad, brother lo sé está en blanco, está en blanco, dos hilos muerto hay que menos car oye ¿qué es de esta madre? ¿qué es de esta madre? de bazooka no tengo que buena onda vámonos ya acá había un carrito afuera ¿quieres que vaya por ahí rápido? no veo que no, vete voy por ahí no te convenes yo tengo, yo tengo, yo tengo ¿cuánto necesitas? uno te lo dejo cuando cae, ahí está cuando cae, ahí te lo dejo sí, ahí drope enfrente sí, lo pillo, lo pillo cabrón, ¿dónde cayó? ojalá ganes, gracias, Sammy, Sammy, perdón ¿dónde está? eres nuevo en el canal, ¿verdad? madre mía está enfrente de los árboles y otro a la derecha tomate este sorbete hola, gracias ya llévatelo, Charan, te lo piden bueno, ya no venga, que si pueden sale, Galan, gracias, muchas gracias ¿cuántos que llevamos? dos y dos, ¿no? sí ala, 100% mira, me la estoy jugando mucho, pero me la suda la tuya, agente a la izquierda, agente a la izquierda no hay que pelear, no hay que pelear el moco me está jodiendo mucho, güey ala, jejeje ¿lleva oscuros? sí, un sorbete vete, vámonos, vamos a ver ¿cómo se va a esta cosa? a la zona pegada vamos, vamos, por ejemplo, de la plataforma al borde ¿te refieres al borde? sí hola, veo una construcción no sé si grande gente enfrente, en la casa disparan a ti, dime que no sí me están disparando tienen dos disparos enséñale, enséñale ay, le pasa al lado somos los que tienen ido el punto jugármela así, bien fucking crazy no mames, oh, lo maté ¿cómo me vas a matar a mí, güey? sí, dice que no puede o charán, o charán primo güey, nos llegaron entre todos los teams o qué chingados, güey, neta ah, qué bueno ¿pabrón? qué asco me da güey, me llegaron entre un chingo, güey qué buena esa es tuya, son todos los teams ahí, eh qué buena, qué buena, qué buena, crack maquina fiera, jefe, tipo número uno jajajaja no, todavía faltan más, qué onda crecido no puedo, no puedo no puedo vamos, Lalo vamos, Lalo qué buena buena ah, qué buena hay una P90 ahí faltan tres personas, Lalo vaya se van a ver ah, se mamaron, eh es por eliminación jajaja sí pues, GG GG güey, nos llegaron todos los teams, güey no, solo era uno no, mames, solo era uno quedaban como 14, güey y... de repente, solo quedaban 6, güey no, chingad yo pienso que se me va a dar la chance de tomarme el bidón jajaja no ya no te dieron chance, viejo ya la próxima vez me confío y me pongo muro y este y esta cosa es la madera escalera, ajá vale eh, maldito, David, no mames güey, pero es que me llegaron entre varios 10, 4 ya casi me voy ¿a dónde vas? vas a estudiar un ratito y a bañarme y a dormir ¿a estudiar qué? para química sencillo sencillo dice el vato el vato el vato el vato güey, estaría chido me detenimos ¿sabes que estaría chido, Lalo? que al hacer este bueno, hack, bug, lo que sea que lo podía ver yo pero también ustedes ¿el tuyo? si voy a hacer otro verga el escudo está chido a mí también me encanta un buen a mí también me quedé a dos niveles, cabrón qué pinche ah, no creo que un poco más como no sé el chido es que me da coraje eh, rechacé a uno le dije que no se viniera y se fue o sea, se lo dijiste así jeje, sí dije no y ya para que tenga mi careful ala, te lo hacen conmigo y lo tiro, güey qué rayos no te voy a ver más tiene dos balas de treinta tiene dos balas de treinta, bro bueno ay jose, me acabas de espantar de una manera muchas gracias muchas gracias por ese follow no chicos, tengo más yo también cabrón, ¿cómo me da? déjame pensar chicos, va a entrar, va a entrar esto es por la puerta por la luz ven, ven, ven no 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 dale David, con gusto jajajaja no 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 que pedo, güey tenian doscientos de vida, güey son doscientos rubio, son doscientos, de vida güey sí con resto güey quiero que ustedes vean mi escudito, güey sabes pero es una nueva actualización de lo que te hace de este tt te compraste esa edad hijo de dios hijo de dios las personas y todo madre mía somos 71 30 y a los 100 vamos a los 100 se puede llegar los de followers vamos a ver si voy a que ganaron una por favor pido lo mismo hace un buen que no aún así un buen que no van a escuad yo sí ya sí cuando ayer hace una semana un poco cuando ganamos que ganamos una semana no fue una semana el sábado a los sábados no es que día fue pero ganamos tú y yo no Andrés sí Diego y yo sí tú 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 vene mucha gente algo ah el moco wey ya estoy harto de eso ah le cae en mi casa wey los muertos también caen en mi casa tranquilo no nos iremos de aquí ah una escopeta por favor tengo escopeta, este pal verde, digo pal azul y un escudo grande y mini escudos ah va gracias jose tengo aquí escudos chitos de peda eh venga venga venga, no te lo hagas, te lo dio a daris aquí chicos ven el que quiera vamos con los demás vamos con los demás no tengo que usar toma jose tengo agentes chicos jose, jose chicos? ah ¿qué? ha, headshot jaja está de 40 vale la escopeta está abajo jose bueno, mira mazete bueno, mira mazete bueno, mira mazete ya no tengo mazete ya no tengo mazete ya no tengo mazete ya no tengo mazete adentro creo que hay uno no, está aquí conmigo no, está aquí conmigo está muerto el jose, eh mordísimo si le dan está muerto falta uno, ¿no? le bajé un buen jose le bajé un buen jose con un buen ¿qué te faltaba? a mi mi escudo de arriba ya, 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 chicas aquí hay un mini escudo 1 ¿cuántas quince saben? porque tenemos muchas ya, 3 3, 1, 2 tengo 1 tengo grieta, eh por si quieren ir lanzaron ustedes la granada? no, quiero ir de... prepara, a nosotros... es un poco insegura y se quitaron un fantasma No escuché. Ya no tengo material. Están en la casa de enfrente. Están en la casa también. Eran dos. Yo me voy a ir David. ¡Hala! Vamos a cuidar Josh. Estoy escondido en la casa. Pero están conmigo. Maté a unas chicas pero no eran. Ahí está el otro. ¡No! ¡No! ¡Está nada! ¡Está nada! ¡No! 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 ¡Ay, demonios! Fue un buen intento. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Do it! Atrás de ti. ¡No! otras cosas allí chicos allí ya 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 cuánta gente nos llegó perdón madre mía Me entrampé a uno, y me dimos que aporté de 80 a otro, ¡puff, David! Y después fui con ustedes y le traté de darme una trampa, pero no, no se pudo. Güey, yo ya no tenía materiales, güey. Ya hay que dejarme la tienda. Igual. No sé por qué si ya no tengo pavos, pero bueno. Quiero que cambios tengo. A ver, mil, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos, mil. Ya me tengo que ir, crack. Ojalá ganen. Muchas gracias, este Sammy. Este, si mañana haces streams, entro, va, va. Sí, sí, sí. Normalmente hago streams diarios, viejo. Muchas gracias, Sammy. Hasta luego. Crack. Tú más crack que yo. Sí. Güey, o sea, qué asco. Nos están llegando entre un montón de tíos. Sí Necesito apuntar más con la escopeta Güey, no es por eso mamón Me presento que los de Xbox tienen muchísimo Ahí Ay, no sé güey Yo no soy de consola güey Güey, es que yo trato de tirar lo mismo que ellos Mamá, güey, me dan, me revientan Me purifican el La, lana Lana Lana, 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 baja Tengo un midoncito de plasma Que me lo enchufaré con mucho gusto la verdad Hola chicos, no son los más agresivos Del lugar No puedo hacer nada contra pistolas doble La chataron demasiado ahorita ¿A poco lo chitaron? Pues, disparan más rápido güey ¿No llevas mamadas neta? Sí güey Que van a... Dat Dat, llegan más No, ya no Ya no quiero Y mira Lalo Con un 36 de escudo, ¿no? Madre mía Qué pedo Hola, ¿qué haces? Ah, gracias Ah, gracias Hala y le da Llega otro por detrás Esos son los que me mataron viejo Qué buena, qué buena Qué buena Tú puedes Just do it Ah, aquí está el otro Ah, ahí el otro Güey, todos los team güey Qué pedo Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, güey Tres, güey Oye, no, llegaron otros team Es que... Estoy enojado ya Sí güey, siempre, siempre, siempre Pasa lo mismo Gente, voy a apagar el stream ya Voy a jugar un rato más con estos chavos Pero ya voy a dejar de hacer stream Así que nos vemos mañana, chavos Bueno, mañana, quién sabe Mañana voy a empezar Dice que vería uno con la táctica de 100 Al algún bueno